La respuesta que entregó el arzobispo de Medellín a mi derecho de petición comprueba que la Iglesia Católica sí es una empresa del crimen organizado transnacional y sí es una institución de pederastas que los protege, los promueve y los encubre. Primero, yo le pregunté a Monseñor Ricardo Tobón por 915 sacerdotes y él solo respondió por 36, un número que ya por sí solo es escandaloso. Y él responde no porque él quiera hacerlo, responde porque la Corte Constitucional lo ha obligado a hacerlo. Ya con dos sentencias tuvo que entregar parte de esta información porque todavía falta mucha. Segundo, la mayoría de estos curas, según la información que entregó Monseñor Tobón, violaron niños, fueron suspendidos un tiempito y volvieron a ser curas y párrocos como si nada hubiera ocurrido. Yo les pregunto a los papás, ¿ustedes dejarían en manos de curas que en el pasado violaron niños a sus hijos? Y tercero, la mayoría de estos casos fueron presentados por Monseñor Tobón a la Fiscalía General de la Nación ayer, solo cuando se vio obligado a entregar esta información, so pena, de un arresto. Estamos hablando de lo que ocurrió en Francia, 216 mil casos entre 1950 y 2020. Lo que ocurrió en Estados Unidos, más de 100 mil casos, lo que ha ocurrido en toda Europa, lo que ocurrió en Canadá, miles de niños abusados por sacerdotes que hasta el Papa tuvo que ir a pedir perdón hace poco a ese país, pues eso también ha ocurrido en Colombia y eso está en los archivos secretos de las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de Colombia. Pero en Colombia creen que esto es una persecución a la iglesia, creen que estos son actos difamatorios contra la iglesia. No, allí están los archivos y lo más importante, allí están las víctimas que siguen reclamando verdad, justicia y reparación.